Bueno, así llegaron las Chivas, así las recibieron en el aeropuerto, así las quieren, así las tienen en el hotel, soy aquí muy cerca, el hotel donde están las Chivas, que hay gente de Chivas siguiendo. Chivas es un equipo muy seguido, aunque algunos no quieran ni creerlo. Mariano Varela, estuvo con Fighterson, a ver qué le dice. Mariano, hoy Mateo Zulebe dice que el verdadero clásico es América en contra del Cruz Azul y contra Pumas. Y que además dice que en sus días en Colombia, él solo conocía a la América y que a Chivas no se le conocía por allá. No, está claro que desconoce, tiene un desconocimiento total de fútbol mexicano. Yo lo invitaría a que hoy estuviera en el aeropuerto con nosotros para que se dé cuenta quién es el equipo más popular. Entonces el clásico de clásicos, por supuesto, es Chivas América. Y te repito que Mateo, lo invito a que vaya al aeropuerto e incluso aquí en la concentración para que se dé cuenta quién es el equipo más popular. Siempre que estamos acá en el Azteca, David, parecemos locales. Así lo sentimos desde nuestra llegada y no la excepción. Hoy son instancias definitivas y por supuesto que nos sentimos, es nuestra segunda casa en el Azteca. ¿La continuidad de Cardoso depende de una clasificación a la liguilla? Pues yo creo que al final todos dependemos, David, de calificar. Venimos de torneos sin calificar y por supuesto que es una obligación calificar en este equipo. O sea, no podemos no calificar. Es imposible pensar que Chivas no puede estar entre los ocho primeros lugares. Entonces sí es una obligación en el buen sentido que este equipo tiene que calificar en sí o sí, por historia. ¿Chivas extraña a Jorge Vergara? Sí, claro. Jorge, por supuesto que es alguien muy especial. No solo creo que Chivas, yo creo que el fútbol mexicano. Lo que ha aportado Jorge ha sido impresionante en todos los aspectos. Y por supuesto que repito, no solo en Chivas, sino en el fútbol mexicano. Y hoy en día con Amaury, que ha hecho una gran labor junto con José Luis, por supuesto que está llevando todas las enseñanzas que Jorge les dio, él nos dio, pero por supuesto que es alguien que extraña el fútbol mexicano. Bueno, Mariano Aurela repite lo mismo que nos repitió nosotros, Chivas es un equipo popular, la gente lo sigue, la gente lo quiere, en la Azteca va mucha gente a ver a las Chivas, y por supuesto es un equipo conocido. Si llegas a una final de Libertadores, mínimo, aunque vivas en Ecuador, o en Colombia, o en Venezuela, donde quieras, sabes quién es. Y tiene un efecto, José Ramón, a ver, yo sí. Y tan polémico, ¿no? Como que, porque escupió el entrenador. Lo quiso armar polémica. No, evidentemente sabe quién es Chivas y sabe de qué se trata Chivas. Entonces que no lo diga. No, es que lo tiene que decir, lo tiene que externar para que se genere la polémica. No te pagan por golpear al rival así de esa forma. A ver, no hay un equipo, me parece que no hay un equipo en el continente americano que viaje en un partido oficial a Estados Unidos, por ejemplo, a Nueva York, y que a las dos de la mañana te estén esperando 250 aficionados afuera del hotel. Eso pasa con Chivas. Y que el estadio... A Mateo Zulíbe, los penales. El estadio, la arena de los Red Bulls de Nueva York, lo llenaron las Chivas en la semifinal de la Liga de Campeones de CONCACAF. Eso no sucede con otro equipo. Esas son las Chivas. Esas son las Chivas. Ahora, lo de Mateo Zulíbe, no le demos más importancia, no le demos más vueltas. No solo eso, Paco, porque ahí hablas de sedes en donde hay mucho público mexicano hábido de ver a sus equipos, y Chivas dentro de los más populares. Obviamente, el poder de convocatorias... Eso influye. Convocatorias de Chivas, ahí está... Donde sea. Por lo menos a la par que la América, yo creo que un poco por encima, ¿no? Son los dos equipos con más seguidores. Pero el otro fenómeno que yo no veo en ningún otro lado es las Chivas viniendo a la Ciudad de México. Si el Azteca tú lo abres, no con boletos prevendidos, lo abres y compre el que quiera, hay más Chivas que americanistas. Y que se den una vuelta a ver cómo reciben en el aeropuerto a las Chivas o en el hotel a las Chivas como visitantes. El América se acerca, porque el América es cierto que también tiene muchos seguidores en Guadalajara, pero no al nivel de lo que Guadalajara tiene en la Ciudad de México. Yo no sé el Barcelona cuántos seguidores tenga en Madrid, o el Real Madrid en Barcelona, creo que muy pocos. En ese sentido, el fenómeno de Chivas es muy especial. Es único, de acuerdo. Es único, sí. Quizá puede ser que el Barcelona tenga más el Madrid cuando va a Madrid, ¿no? No, no. Más que lo que Madrid tiene en Barcelona. El Real Madrid tiene más aficionados en Barcelona que Barcelona en el Real Madrid. ¿Ah, sí? Puede ser. Madrid. Pero puede ser, pero hablamos de muy pocos de cualquier forma. El español, se lo digo porque yo he estado ahí, yo he jugado contra el español y era el segundo Bernabéu. O sea, todos los aficionados del español eran del Real Madrid, todos, porque son rivales del Barcelona. Aparte de la gente que ha ido, hay muchísimos andaluces que le iban al Real Madrid, no le iban a Barcelona, en Barcelona. Y el hecho, Hugo, el hecho de que también que sea un equipo conformado por puros mexicanos... Ah, eso influye muchísimo. ...hace que a donde vayan las Chivas, hay aficionados. Claro. Hay aficionados. Entonces, eso no sucede con América. América es un equipo muy popular, pero no sucede lo que sucede con Chivas. Más que popular, muy difundido. No, bueno. Vía la televisión. No, no. Muy promocionado, Paco, muy promocionado. No, pero no nos... Es indudable que... Bueno, y ganador, y ganador. Tiene una gran promoción. Porque eso ya pasó. Y tiene un título más, nada más. Bueno, 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 los dos equipos son los... Hoy en Televisa hablan menos de la América que de otros equipos. Son los dos equipos más ganadores. Ve la encuesta, Paco, ve la encuesta. ¿Quién tiene más renombre internacional? Mírate bien. Está bien. Bueno, es que la encuesta es una cosa, mi opinión es otra. O sea, ¿quién tiene más renombre internacional? 68%... Aquí también... No, tampoco. ¿Quiénes están votando? Ahí se van. Ahí se van. Pero la popularidad de América también ahí está. Y la popularidad de Chivas ahí está. Son casos distintos. Son casos distintos. Entonces, en el caso de Chivas, son puros mexicanos. Es un equipo que en una época ganó todos los títulos. Es un equipo que donde sea tiene aficionados. Y por lo mismo tiene el compromiso de volver a trascender. ¿Qué es volver a trascender en este momento? Llegar a una liguilla. De entrada. O triunfar en el torneo de Copa. Bueno. Y para eso hay que eliminar a la América. Oye, eso... Yo sigo pensando que otro equipo es más promocionado, es más ayudado en la promoción. Tiene una televisión atrás muy poderosa. Pero oye, hoy en día tú escuchas que lo promocionan a la América. Claro, claro. Pero yo sí creo que, aún así, con lo que dices tú, el Guadalajara sigue destacando con este nivel de... son mexicanos, esto que sucede en el aeropuerto no lo ves en otros lados con otros equipos. Esto es único. El Guadalajara tiene este nivel único. Claro. Nacionalmente podemos decir que sí. José Ramón tiene razón. Nacionalmente. En México puede haber que haya más seguidores de Chivas. En México. Pero internacionalmente, yo estuve muchos años fuera de México. En América. En América, por la influencia de la televisión, Galavision, etcétera, a nivel de tener jugadores internacionales. En España no lo conocían. No, sí, yo estuve en España. ¿Cómo no van a conocerse? Están en los resultados en el las... José Ramón, tú, ¿cómo quieres estar en contra de la América? Y lo entiendo, ¿por qué quieres...? No, no lo entiendo. Entiéndelo bien si estoy en contra de la América. Por eso, que lo entiendas tú. Yo ya lo entiendo. Yo ya entiendo que te gusta estar en contra de la América. Me parece muy bien, respetable. Hola. Yo estuve en Europa y estuve en España. Y resulta que la América, internacionalmente, es más conocido que Chivas. Y que cualquier otro equipo más. Ahora sí. Pues, ¿qué sabe qué periodista leías en España? ¿Qué periódico leías? Mira, en aquella época donde ganaron todos los Chivas, ganaron cuatro títulos, después tres y después uno. Ah, bueno, 50 y 60. Ellos, el Guadalajara, el equipo más... Hicieron giras en Europa, que eran una máquina. Ese equipo no, digo... Sí, sí, yo me acuerdo que fue a la Sevilla y todo. Pero después... Héctor Hernández, Salvador Reyes y Cicidó, Díaz, no, pero por Dios. No, 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 pero después vino la época de la América. Sí, la América es ahora... Al grado de ganar más títulos, sí. ...ha conocido internacionalmente. Pero después han surgido otros, surgió Cruz Azul también, que tuvo una gran época. Cruz Azul. Y ahora han surgido Tigres y Monterrey. O sea, siguen surgiendo equipos. Lo que yo creo... Toluca, Pumas... Necaxa en su momento. En donde sí creo que ahorita hay mucha diferencia, y eso tiene que corregirlo y trabajar en ese sentido Guadalajara, es en el nivel de exigencia. En el América sí, de siempre es, va por el título. Va por el título cada año y ahora cada semestre. Eso es cierto. El Guadalajara, que no me digan que va por el título. Hay varios torneos que dicen, no te armaste para ir por el título, te armaste para ir compitiendo y después lo que caiga es bueno, pero... En la América hay una gran inversión. Con argumentos distintos. No, ya lo sé, está bien. Sí, pero hay otros equipos que han demostrado que por otros caminos también puedes mantener ese nivel de exigencia más elevado. Guadalajara ahorita le tira a clasificar. A eso le tira. Y cumplirá Cardoso clasificando, ¿no? Sí, Roberto. Tiene que Chivas decir, no, 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 de hoy en adelante no vas a cumplir clasificando en este equipo aquí. Vamos por el título cada semestre. Eso creo que le ha faltado al Guadalajara en los últimos... Bueno, acaba de decir su... Sí, con las limitaciones... Faltan mexicanos para alimentar más al Guadalajara. Y lo tenemos, los ocho tiempos los trabajó. Faltan mexicanos. Y mucho tiempo los forjó, Chivas. No, mexicanos sí hay. Bueno, hay muchos. Hay ciento veinte millones. Pero mexicanos sí hay. Faltan jugadores mexicanos de calidad. Hay muchos extranjeros, Paco. No, sí, pero yo creo que es otro tema, porque mexicanos, tú puedes conformar, y creo que ahí tiene que ver con el tema económico, tú puedes armar un equipazo de puros mexicanos. Un equipazo de puros mexicanos. Sí, claro. Y puedes traer gente del extranjero, futbolistas mexicanos que están en el extranjero, y en lugar de ir a la MLS, si les pagas más, pueden venir a tu equipo. Y jugadores que están aquí en México, que si hay una buena visoría, si hay una buena captación de talento, los puedes traer antes de que vayan a otros equipos. ¿Y por qué no los vas a echar? Sí, porque no había dinero. Ah, no, punto. Es así de fácil. No hay otra explicación. ¿Y por qué no había dinero? Ya lo sé. Porque se alejó Vergara. Ya lo sé, no lo sé. Se alejó Vergara y dejó todo en manos de... O malos manejos. Higuera. No, y la estrategia ha sido muy mala para conseguir a los jugadores. La estrategia, cuando hubo dinero, se usó mal. Y no solo no han conseguido a esos grandes futbolistas mexicanos con los que podrían armar un equipo al nivel, a un plantel al nivel de otros en México. Se desprendieron también de jugadores. Claro. Que cualquiera quisiera tener. Pizarro, para empezar. Empezando. Bueno, vamos a pausa, volvemos.